Los bosques del planeta Tierra. Una celebración de diversidad. A lo que nos referimos como bosque hoy en día, a menudo son bosques comerciales hechos por el hombre. Pero los bosques pueden ser mucho más. Superan retos importantes en varias zonas climáticas de manera sorprendentes y fascinantes. Desde los bosques del norte en el círculo ártico hasta las junglas tropicales. Desde las selvas costeras inundadas de agua salada hasta los bosques de las laderas escarpadas de las montañas. Estos son los bosques de nuestro mundo. Bosques de nuestro mundo. El bosque es como un organismo viviente, antiguo y lleno de mecanismos ocultos. Su vegetación necesita agua y temperaturas específicas. A pesar de los retos, logra sobrevivir en las ubicaciones más variadas de la Tierra. ¿Cómo logra adaptarse? Aún en condiciones adversas. La coexistencia en los bosques es una simbiosis. Los árboles dependen de los animales y muchos animales dependen de los árboles. La gran importancia del bosque siempre ha provocado que la humanidad lo mitifique. La taiga de Escandinavia. Aquí, las temperaturas son gélidas durante siete meses al año. Aún así, los árboles sobreviven. Parece que el frío no afecta mucho al bosque. Y por una buena razón. Mientras nos acercamos a los polos, los animales de las especies son más grandes. En las regiones más cálidas, son más pequeños. Como los alces, por ejemplo. Son notablemente más grandes en el norte de Suecia que en el sur. Es un truco simple. Mientras más grande sea el volumen de un animal con relación a su superficie corporal, más calor puede conservar. El volumen guarda el calor, mientras que el área de superficie lo libera. Sin embargo, las cosas son diferentes con los árboles. Por supuesto, los troncos anchos serían mejores para conservar el calor corporal. Pero los árboles no producen calor y, por lo tanto, dependen de la temperatura del aire. Además, su crecimiento necesita energía y tiempo que son valiosos. Y ambos escasean. El verano polar, cuando pueden crecer, es corto. Y la época en que están libres de escarcha también es limitada. Pero aquí es cuando deben producir con el agua una solución alta en azúcar. Tienen que economizar su energía y también crecer y reproducirse en un periodo muy corto de tiempo. Por eso, los árboles son cada vez más pequeños mientras más están al norte. Las temperaturas invernales imponen una frontera natural en el bosque, la línea de los árboles. El agua aquí solo está disponible durante cinco meses al año en su forma líquida. Pero el bosque prospera. Los árboles solo pueden sobrevivir gracias a una especie de hibernación. Los troncos están llenos de venas. Algunos llevan una solución azucarada desde las hojas hasta la raíz. Otras proporcionan agua a las hojas y a las acículas desde las raíces hacia arriba. El azúcar rica en energía le permite crecer al árbol. Cuando hace mucho frío, los árboles caducifólios tiran sus hojas. No requieren más agua para producir la solución azucarada. El árbol deja de proporcionar agua y se detiene el torrente de solución azucarada, actuando como un anticongelante protector. Además, el árbol está protegido por un colchón de aire entre el tronco y la corteza exterior. A menos de que salga el sol. Del lado en que le da el sol, las células del árbol se calientan y empiezan a expandirse, pero el lado que está en la sombra permanece congelado. La presión aumenta en el tronco. Finalmente es demasiado. La grieta es una puerta para las enfermedades y los hongos. No todos los árboles pueden sobrevivir un daño así. Siempre y cuando la nieve esté en las copas de los árboles, estarán protegidos contra la ruptura. Actúa como aislante contra el viento y el frío extremo. En los huecos que hay bajo la capa de nieve, las temperaturas pueden estar por encima de los cero grados centígrados. Abandonados por las plantas, los animales buscan comida lo mejor que pueden durante el invierno. Los ciervos rojos buscan las últimas áreas de pasto. Si la cubierta de nieve es muy alta, solo les queda la corteza. Esto no es lo suficientemente nutritivo y la salud de los animales se deteriora. A aquellos que pueden encontrar líquen, les va mejor. Los renos se adaptaron y así pueden recolectar comida con alto contenido energético. Más hacia el este, en Siberia, una criatura extraña vive del líquen, aunque sus dientes parecen más adecuados para otras dietas. Ciervos almiscleros. Sus dientes caninos afilados sirven más como armas de defensa. Los habitantes de los bosques deben poseer talentos especiales para poder sobrevivir. Los surugallos han recurrido a comer brotes de abetos. Su plumaje abundante los protege del frío. 450 gramos de ramas de abeto al día son suficientes para sobrevivir. Los árboles caducifolios son cada vez más escasos en el límite norte de la taiga o en las partes altas de las montañas. Los últimos árboles que quedan son principalmente coníferas. Esto es porque el frío persiste más tiempo en estas áreas. Pero las temperaturas bajas no es lo que afecta a los árboles, sino la falta de humedad. El agua solo existe en forma de nieve y hielo. Hasta el agua que está en el suelo está congelada y por lo tanto es inaccesible para los árboles, ya que las raíces no pueden absorberla. Esto es un gran problema para los árboles caducifolios. El agua se evapora constantemente a través de las hojas delgadas que se secan principalmente por el viento. Por esa razón mudan sus hojas cuando hace mucho frío. En algunas regiones polares y áreas de gran altitud, el periodo de calor es tan corto que no vale la pena formar hojas. Sería muy poca energía para que un árbol crezca y se mantenga. Para poder sobrevivir aquí, el bosque necesita una estrategia. Hojas en forma de aguja. Casi no pierden agua con el viento, ya que su área de superficie es menor y su corteza es gruesa. Algunas especies también ofrecen protección extra para sus agujas con una capa de cera. Así sobreviven las coníferas durante el invierno, dependiendo de sus reservas de agua del verano previo. La ventaja es obvia. En primavera, la energía valiosa no se tiene que invertir para formar nuevas hojas. En cuanto el agua en el suelo se empieza a derretir, el árbol puede empezar a producir en sus agujas la solución azucarada nutritiva a través de la fotosíntesis. De este modo, se ahorra tiempo y se le da un buen uso a cada minuto del invierno polar o montañoso. Aquellos que no solo dependen de una dieta vegetariana tienen una ventaja en el bosque. En el invierno parecen más animales que en cualquier otra temporada. un cadáver tan grande atrae competencia rápidamente. El oso es ahuyentado por fuerzas superiores. Y los lobos dejan muy claro quién manda por aquí. En los bosques montañosos de España, el invierno a menudo es tan crudo como lo es en el norte. Los buitres leonados y los cuervos pelean por un jabalí muerto. Aunque a miles de kilómetros de distancia, varios habitantes del bosque emprenden la misma tarea. El bosque ofrece oportunidades para los especialistas aún en la temporada más fría. La vida casi se ha detenido. El bosque está hibernando. Pero cuando el sol decide brillar de nuevo, el bosque empieza a despertar gota por gota. Y una vez más, la vida llega con el agua. Ahora, las raíces se pueden saturar de nuevo para que las hojas y acículas puedan producir pronto la solución azucarada vital. Los musgos y las coníferas inician inmediatamente la fotosíntesis. Y bajo la nieve, los acónitos de invierno y las campanillas esperan su gran oportunidad. en el transcurso de unos días, el bosque se transforma en un paraíso. Finalmente, los árboles caducifolios también empiezan a brotar y así el círculo está completo una vez más. Todas las piezas están en su lugar y el organismo del bosque se renueva una vez más. aquí todo tiene su lugar. Las cigüeñas regresan a Europa en la primavera y se asientan en la parte alta del bosque. En la lejana Kamchakta, en la costa este de Rusia, esta posición la ocupa el pigaro de Steller. Necesita una plataforma alta de anidación para despegar y aterrizar. Su envergadura es de casi tres metros. Las especies más pequeñas pueden penetrar más allá en el bosque. Un nido de colibrí en el Amazonas. Las aves de todo el mundo se hospedan en departamentos arbóreos. Los mamíferos y los marsupiales ya se mudaron un piso más abajo. Coalas en Australia En África los chimpancés Drills y bonobos. Cada noche los homínidos como estos gorilas construyen un nido nocturno con las ramas. Así como lo debieron haber hecho nuestros ancestros. Y finalmente en el tronco del árbol más animales se encuentran en un lugar. La única premisa es que los pájaros carpinteros tienen que fabricar esa cavidad. Hacen un agujero en el tronco martillando pero el daño es limitado. Para construir su nido de reproducción el carpintero busca principalmente árboles con áreas podridas en sus médulas. Primero el ave perfora la corteza. Bajo esta está el liver en donde las células transportan la solución azucarada. El carpintero reconoce la parte podrida del tronco por el sonido de su golpeteo. En ese punto la madera es más suave. Para llegar ahí el ave a menudo se toma pausas de un año permitiendo que los hongos ablanden más el sitio de construcción. Mientras sigue martillando llega a la albura. Aquí el agua se transporta desde las raíces hasta las hojas a través de células vivientes de madera. Más adentro del árbol el ave alcanza el duramen. Esto solo sirve como apoyo ya que las células de madera ya están muertas. Algunos canales se rompen con el hoyo del carpintero pero la mayor parte del nido se construye dentro del duramen muerto. Alrededor del hoyo del nido el agua y la solución azucarada sigue fluyendo lo suficiente para seguir proporcionándole nutrientes al árbol el ave no daña el árbol al contrario ayuda a ahuyentar a los insectos que viven de la madera bueno y a otros cuando el carpintero terminó su primera construcción y se muda de nuevo otros animales felizmente usan el espacio habitable en los años siguientes las ardillas voladoras por ejemplo viven en los bosques de Finlandia después de algunos años hasta los gigantes pueden aprovechar los árboles huecos los osos negros de Norteamérica una madre usó el tronco del árbol como aposento de maternidad para su ocesno los ex nidos de pájaros carpinteros son excelentes cuartos para bebés para los porrones por ejemplo el nido los protege de los depredadores terrestres pero también tiene un problema como bajan los polluelos su instinto les dice que sigan a su madre sin importar a donde vaya sus huesos son tan flexibles que es raro que se rompan el paseo por el suelo del bosque es mucho más peligroso que la caída aquí están a merced de los depredadores solo están a salvo de los ataques cuando llegan al agua mientras tanto los zorros prefieren la vida en la base del árbol a las zorras les gusta construir sus madrigueras entre las raíces a primera vista parece que el bosque beneficia principalmente a los animales ofreciéndoles comida y refugio pero esta es una transacción de beneficio mutuo por ejemplo sin el pájaro carpintero los insectos que hay abajo de la corteza se podrían multiplicar sin cesar y el bosque depende mucho de los animales para que lo ayuden a reproducirse y así expandirse como la ardilla en el otoño caen toda clase de cosas de los árboles semillas de varios tipos y los animales ayudan esparciéndolas muy lejos y los animales y los animales desde tamias y ratones, hasta ardillas rojas y hormigas. Cuerpos de grasa y azúcar cuelgan de muchas de las semillas, actuando como recompensa. Obviamente, los animales también consumen algunas de las nueces, pero muchas son desechadas o enterradas. Las hayas desarrollaron una manera especial de traficar la mayor cantidad posible de semillas, más allá de los animales glotones. En unos años, los árboles producen tantos ayucos, que los animales ya están satisfechos antes de comer todo lo que hay. Así que muchas semillas pueden germinar en las reservas de comida de los animales. Los árboles frutales reciben una atención especial. Con sus frutos jugosos y a menudo de colores brillantes, atraen fácilmente a sus ayudantes hortícolas. Es una estrategia que ha evolucionado durante millones de años. Cuando un casuario se traga una fruta completa en los bosques australianos, la nuez es llevada a otra ubicación, en donde es excretada y puede empezar a crecer de nuevo. Así más o menos funciona con la fruta que se come en los guacarís en la selva del Amazonas, o con todos los animales del mundo entero. ¡Gracias! 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 Sin embargo, una especie tiene un papel especialmente importante en el desarrollo de los bosques. El zorro volador. Son nocturnos y van a buscar comida cuando cae el sol. Estos vegetarianos comen fruta o néctar principalmente. Se dice que los zorros voladores son los responsables por la plantación de sus propios hábitats. Los investigadores del Departamento Australiano del Medio Ambiente estiman que un solo zorro volador puede distribuir alrededor de 60.000 semillas por noche. Aún si el 0.1% de las semillas germinaran, un animal plantaría alrededor de 22.000 árboles cada año. Un trabajo pequeño para un murciélago, un paso gigante para el bosque. El elemento más importante para la supervivencia de un bosque es el agua. Sin el agua, no habría árboles. Obviamente, todas las formas de vida la necesitan, pero la vegetación del bosque usa el agua de manera diferente a los humanos o animales. El bosque produce su combustible de el agua. Cada árbol canaliza el agua desde las raíces hasta las hojas, en donde se transforma en glucosa, comida con energía pura. Es casi como si los humanos pudieran crear el oro con plomo, excepto que el truco del azúcar realmente funciona. Las células de las hojas contienen clorofila. Esto captura la luz del sol, que se usa para cargar los electrones de las células. La energía absorbida es suficiente para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se combina con el dióxido de carbono en el aire para formar la glucosa, mientras que el oxígeno es un subproducto que escapa al medio ambiente que lo rodea. Afortunadamente para nosotros los humanos, la solución azucarada es distribuida a través de todo el árbol a través de sus venas. La mayor parte se canaliza hacia las raíces, en donde se almacena cualquier solución no usada para las épocas de escasez, para que siempre haya suficiente agua, las raíces se saturarán siempre que puedan. Durante la temporada de lluvia, algunos árboles pueden almacenar hasta mil litros. Aún así, el árbol no tiene músculos con los que pueda absorber el agua. Aquí es donde entra el efecto llamado capilaridad, con el cual el agua fluye hacia arriba en tubos angostos. Sin embargo, esto solo funciona en el primer metro. Después, el árbol tiene que cambiar de estrategia. Al vaporizar agua a través de las hojas, se crea un efecto de succión en las venas que lleva el agua hacia arriba. Para tener agua suficiente para la fotosíntesis, el árbol tiene que mover grandes cantidades. Alrededor de 500 litros fluyen a diario a través de una haya. Y cuando el agua escapa de las hojas, se evapora y cae sobre el bosque de nuevo en forma de lluvia. Un ciclo sin fin. La evaporización del agua no solo causa el clima típicamente húmedo de los bosques, también provoca el enfriamiento por evaporización. Así es como el bosque puede enfriarse a sí mismo y a sus alrededores hasta por dos grados en los días cálidos de verano. Un efecto que beneficia a regiones enteras y a sus poblaciones. A lo largo del año, el bosque produce grandes cantidades de desechos orgánicos. Los animales se comen los restos de las plantas o son degradadas por hongos y bacterias. La cadena de reciclaje es larga. Al final, el árbol se reunirá con la tierra de donde creció. La tierra de donde crecen nuestros bosques no siempre fue tan fértil. Primero se tuvo que fertilizar. Cuando los glaciares de la última glaciación se replegaron, dejaron atrás un desorden de rocas, las cuales molieron y se llevaron consigo en su camino hacia el sur. Hace alrededor de 12.000 años, los bosques empezaron a recuperar este hábitat para sí mismos. Al principio, solo crecieron unas cuantas plantas en el llamado til glaciar. Pero mientras más plantas murieron, más alto creció la capa de desechos orgánicos o humus. Cuando cambió la composición del suelo, también cambió el bosque. Primero crecieron los robles y después las hallas. Los humanos empezaron rápidamente a usar la capa de humus. Pero esto significó despejar el bosque. Y esto tuvo consecuencias. Un bosque vincula firmemente el reino de la tierra en sus raíces. La lluvia no se lo puede llevar. Los árboles absorben y conservan el agua de lluvia. Así, el bosque actúa como una esponja. Cuando los bosques están ausentes, los resultados son rápidamente aparentes. En las tierras altas de Escocia, los humanos han deforestado las colinas boscosas desde hace siglos. Ahí ya no hay árboles que absorban el agua. Así que fluye sin obstáculos hacia las cañadas, inundando el paisaje yermo. Todas las plantas necesitan agua. Pero algunas especies expertas han aprendido a sobrevivir con muy poco. El desierto de Sonora es un hábitat de aridez extrema. Los árboles normales no podrían sobrevivir, pero aquí realmente existe un bosque. Un bosque de cactus. Se necesitan 65 años para que un cactus aguaro desarrolle su primera extremidad. La falta de agua evita que crezca más rápido. Y ni siquiera los cactus pueden sobrevivir sin agua. Dos épocas de lluvia al año traen tormentas extremas. El desierto de Sonora Aquí cae más lluvia en un periodo muy corto de tiempo que en todo un año en otras partes. Los cactus se han adaptado a estas condiciones. Conservan todo lo que pueden en sus troncos. En cuanto se va el agua, tienen que sobrevivir a los periodos largos de sequía. Pero los cactus del desierto no están solos al desarrollar esas estrategias de supervivencia. Los bosques autóctonos también tienen trucos para ayudarse. Cuando hay mucha sequía en el bosque, éste puede producir lluvia. Los árboles abren los poros de sus hojas, liberando moléculas pequeñas que se elevan. Aerosoles. Estas partículas son necesarias para que se condense el agua que está presente en el aire. Más y más moléculas de agua se adhieren entre sí. Se forman las nubes. Y cuando las gotitas de agua se vuelven tan pesadas que ya no pueden flotar en la nube, caen en forma de lluvia. Así es como los árboles trabajan juntos de manera activa para producir lluvia para el bosque. Pero, ¿existe el término demasiada agua? En el siglo XIX, las inundaciones de las riberas eran un reto conocido para los árboles. Sin embargo, los humanos se enderezaron los ríos y les construyeron diques. Solo quedan unos pocos bosques aluviales. Algunos árboles sufren por esas inundaciones. Las hallas solo pueden soportar unos días así antes de perecer. Sus raíces delicadas quedan privadas de oxígeno y se ahogan. Sin embargo, los robles pueden soportar niveles altos de agua durante varios meses. En lugares en donde el agua existe permanentemente, la mayoría de los árboles autóctonos mueren. Pero algunos de ellos parecen no hartarse de ella. El bosque del Spree, al sureste de Berlín, en donde crecen los alizos. A diferencia de otros árboles, los alizos no cierran los poros de sus hojas. Así que vaporizan agua constantemente y jalan suministros nuevos desde las raíces. De hecho, consumen tanta agua que pueden drenar los pantanos en donde crecen. Eso significa que habrá más tierra para las personas que viven alrededor del bosque del Spree. La población sorbia que vive aquí creó su propio mundo acuático, regulado por los árboles. Los pantanos de alizos son ideales para la anidación de la grulla. El agua ofrece protección contra los enemigos. Las grullas ponen dos huevos principalmente. Ya eclosionó el primer polluelo. El segundo llegará en los días siguientes. La grulla era un símbolo de vigilancia desde la época medieval. Un perro mapache podría ser peligroso para los polluelos. Estos perros silvestres asiáticos llegaron a Europa hace casi 50 años. Pero el perro mapache no puede ir a ningún lado con el adulto atento presente. En los Everglades de Florida, el agua también está presente durante todo el año. Una ventaja para las aves. Entran en una simbiosis inusual. Los aligatores cazan en el agua, peces principalmente. Sin embargo, sus huevos requieren aridez absoluta. Hacen sus nidos en las islas boscosas y los vigilan. Cuando los pequeños se eclosionan, su madre los lleva al agua. Desde ahora, ella cuidará de ellos durante varios meses. La presencia de los aligatores también atrae aves en celo que anidan en los árboles. Obviamente, los reptiles también comen aves. Pero la ventaja de la colonia prevalece. Con los aligatores en el agua, los polluelos están bien protegidos de los depredadores como los mapaches, las ratas y las lagartijas. Los entornos de agua dulce ya son todo un reto para los bosques. El agua salada, por otro lado, lo es aún más. Sin embargo, hay un bosque que la soporta. El manglar. Con el vaivén de la marea, los manglares de las costas de todo el mundo están sumergidos completamente dos veces al día. Pero los árboles no se ahogan. Desde sus raíces crecen unos tubos tipo snorkel que sobresalen de lodo. Los tubos jalan el oxígeno necesario para que crezcan los árboles. Tal vez, este fue el entorno de las primeras criaturas que caminaron sobre la tierra. Peces caminantes, como el pez del fango. Los primeros humanos indudablemente se desarrollaron en los bosques en las profundidades de África. La región del Congo, que está alrededor del Gran Valle del Rift, se puede considerar el lugar de nacimiento de la humanidad. Nuestros parientes más cercanos aún viven aquí. Los chimpancés y los bonobos. Los chimpancés solo se encuentran al norte del río Congo. Sus ancestros comunes fueron separados cuando se abrió el Valle del Rift y se llenó de agua. Hace unos tres millones de años. El sistema del río Congo nació. Algunos investigadores tienen la hipótesis de que los bonobos solo pudieron evolucionar porque no tenían que competir con especies agresivas como los chimpancés. También se puede decir lo mismo para los humanos. Los humanos y los bonobos tienen un rasgo propio que los distingue de los chimpancés. La humanidad se originó en el bosque. Un legado arraigado que aún se siente hoy en día. El bosque evidentemente nos formó. Nuestro sentido de la vista en la actualidad podría remontarse hasta nuestras vidas entre los árboles. Los mamíferos solo pueden percibir el bosque en tonos verdes y azules. Sus ojos carecen de los sensores necesarios para ver el rojo. Ya sea un venado o un lobo, deben depender principalmente de sus sentidos del olfato y del oído para encontrar comida o evitar enemigos. Sin embargo, los primates de África desarrollaron sensores para percibir el color rojo hace aproximadamente 30 o 40 millones de años. Y repentinamente el mundo lució muy diferente. Las frutas y hojas amarillas y rojas fueron más fáciles de encontrar y los primates pudieron ver si estaban maduras o no. También algunos depredadores fueron más fáciles de encontrar. Los científicos suponen que los primates predominaron por la ventaja de la habilidad de ver el rojo. Y esta habilidad nos fue heredada a los humanos. El hogar de los primeros humanos fue el bosque. Les ofrecía refugio y seguridad. Ahí se sentían cómodos. Aún en la actualidad, el ver el color verde tiene un efecto calmante sobre nosotros. Hasta nos disminuye el ritmo cardíaco. Otros dos factores pueden contribuir a nuestro bienestar en el bosque. El bosque atomiza el agua a través de la evaporación. Esto crea guiones negativos en el aire. El efecto está en discusión, pero realmente puede tener influencia en nuestro sentido de bienestar. En los bosques de coníferas, se irradia un aroma agradable, principalmente por los aceites esenciales. El alfa-pineno, el principal elemento altamente concentrado del aceite de trementina, flota por el aire en cantidades delicadas. Los humanos no redescubrieron su amor por los bosques hasta hace muy poco. Los escritores empezaron a idealizar los bosques durante el periodo romántico del siglo XIX. La reforestación ha sucedido de nuevo en muchos lugares alrededor del mundo. Se extendió la noción de que toda Europa alguna vez fue un bosque espeso, antes de que la humanidad llegara y acabara con él. Pero esa explicación pertenece al reino de los cuentos de hadas. Los bosques silvestres jamás lucieron como los bosques hechos por el hombre, plantaciones monótonas de árboles por especies y filas. Las grandes áreas deforestadas normalmente son plantadas de inmediato. Los árboles en esas zonas de plantación son de la misma edad, por lo tanto, son más o menos del mismo tamaño. Así que todos reciben una cantidad equitativa de luz solar. Sin embargo, en el suelo que hay debajo hay muchas más sombras. Aquí abajo casi nada crece. Ni árboles, ni matorrales. Solo algunos arbustos. Solo una gama restringida de especies puede sobrevivir en este entorno. Eso es para los animales, así como para las plantas. Cuando los herbívoros grandes llegan a un bosque, lo alteran. Los claros se forman en donde la luz del sol también llega debajo de los árboles. Repentinamente, la vida nueva es posible en niveles diferentes. En el suelo, en arbustos, en matorrales y en árboles de varias estaturas. Y los hábitats diversos atraen animales y plantas de diferentes tipos. A algunos les gustan los matorrales espesos, mientras que otros prefieren la arena. De este modo, el bosque abierto ofrece espacio vital para más especies que el bosque hecho por el hombre. Alguna vez, los herbívoros grandes vivían por doquier, para mantener el bosque abierto. Como el bisonte, por ejemplo. Aquí, en la región del Cáucaso, los bisontes aún corren en libertad. Una manada como esta recorre hasta 40 kilómetros al día. En su camino comen hojas y retoños. Pero antes de que los animales terminen con un área entera, se mueven de nuevo. Por lo tanto, crean espacio para otras especies y para que los árboles vuelvan a crecer. Hoy en día, algunas áreas de conservación natural están aprovechando esta característica valiosa de los grandes herbívoros. La meta es mantener el bosque lo más biodiverso posible. Los caballos salvajes también están bien equipados para este propósito. Alguna vez aparecieron en los bosques de Europa, pero después se extinguieron ahí. Hoy en día, varias especies similares a los verdaderos caballos salvajes han regresado a la naturaleza en áreas protegidas. Aquí, generalmente, están en paz para reproducirse. Los venados rojos son los últimos animales que quedan en los bosques de Europa Central. También contribuyen a mantener abierto el bosque. Sus parientes más pequeños, los corzos, también ayudan. Sin embargo, no son queridos por todos los guardabosques. Mientras que los corzos prefieren comida de alto contenido energético, como los capullos frescos, los venados rojos comen mucho pasto. Sin embargo, principalmente en el invierno, los venados rojos también se comen la corteza de un gran número de árboles. Además, esto puede permitir que se desarrollen hongos, reduciendo el valor de la madera. En Escocia, en donde los bosques montañosos fueron eliminados por completo y jamás fueron reforestados, una gran población de venados rojos evita que vuelvan a crecer árboles. Aquí, la gran cantidad de venados es codiciada, ya que atrae turistas que pagan para cazar en las haciendas grandes. El pastar de las presas afecta a los bosques comerciales, en donde los árboles deben generar una ganancia máxima. Sin embargo, en la naturaleza, el pastar de las presas es parte de la vida. Le ofrece a los bosques la oportunidad de renovarse. Los árboles de todo el mundo también han desarrollado estrategias para evitar que los animales pasten demasiado. En África, las acacias de copa plana se armaron en contra de los pocos gigantes lo suficientemente altos para alcanzar sus hojas. En cuanto perciben que una jirafa o elefante las está comiendo, producen un veneno que se transfiere directamente a las hojas. Esto las hace incomibles durante un periodo de tiempo. Además de eso, el árbol afectado alerta a otras acacias en el área cercana. Liberan feromonas al aire que actúan como mensajeras. Así que antes de que los elefantes o las jirafas lleguen al siguiente árbol, este ya fue advertido y empezó a producir su propio veneno. Mientras más pronto se produce el veneno, menos hojas puede comer el elefante. Limitación de daño arbóreo en acción. Los árboles en los bosques europeos también hablan este idioma aromático. También envían sus señales cuando las orugas o los escarabajos empiezan a comer sus hojas o cortezas. Adicionalmente, el árbol usa resina para protegerse contra los escarabajos de la corteza. Si solo es un escarabajo, un árbol sano tiene posibilidades de repeler el ataque. Sin embargo, el árbol debe producir cantidades significativas de resina. Mientras más energía tenga para invertir en el proceso y mientras más pronto empiece, mejor. Los árboles desarrollaron su propio sistema de alarma temprana. Cuando un árbol es atacado, libera feromonas, pequeños compuestos de carbono que navegan a través del aire hasta el siguiente árbol, como las palabras de un lenguaje secreto. De esta manera, es probable que los árboles también puedan dejar en claro qué tipo de peligro se acerca. Los científicos han descubierto 300 palabras esenciales secretas tan solo en los bosques de Alemania. Actualmente, alrededor de 2,000 palabras así se han detectado en todo el mundo. No se sabe exactamente cómo funciona este lenguaje de los árboles, pero está claro que los árboles pueden tomar medidas específicas contra varias amenazas usando esta comunicación secreta. En los monocultivos, en donde los humanos han plantado las mismas especies de árboles sobre un área grande, el sistema no funciona. Los escarabajos de la corteza se pueden multiplicar muy rápidamente. Ningún bosque hecho por el hombre puede soportar tales cantidades. En los bosques silvestres, por otro lado, los escarabajos solo pueden provocar que mueran unos cuantos árboles. Esta madera seca es importante para el bosque. Proporciona terrenos fértiles para árboles nuevos. La madera seca trae nueva vida y biodiversidad. Es un hábitat para los insectos y una fuente de nutrición para todos aquellos que puedan alimentarse de ella. En el Parque Nacional Olympic, en la costa oeste de los Estados Unidos, es claro en dónde estuvo alguna vez un árbol, aún décadas después de su muerte. La madera seca es buena para los bosques. Pero, ¿qué hay del fuego? Las llamas se expanden sobre áreas grandes, pero parece que no perdonan nada. Pero los animales de la naturaleza han desarrollado estrategias para escapar al fuego. Las ardillas huyen saltando a través de las copas de los árboles. Los incendios forestales son comunes en California. En 2013, la región alrededor del Parque Nacional Yosemite se vio afectada gravemente. El incendio duró 10 semanas y devastó mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, este páramo sigue con vida. Las cenizas están repletas de nutrientes. Y muchas semillas solo germinan cuando el calor de un incendio las despierta. La vida se establece rápidamente. El carpintero de cabeza blanca usa el tocón del árbol para su nido. La hembra encontró a algunos insectos que sobrevivieron a las llamas. Por casi un mes, los dos adultos tienen que alimentar a las crías hasta que estén listas para mudarse. Afortunadamente, el bosque tiene suficiente comida para ofrecer aún poco después del incendio. Los jóvenes son muy exigentes. El bosque de cactus de Arizona. También ha desarrollado estrategias de defensa. El agua que conserva es altamente valiosa. Aquellos que se meten con los cactus llevarán una marca durante mucho tiempo, como estos pecaríes. Unos brotes de chollas cuelgan de sus pelajes como lapas. Y es doloroso. Los pecaríes solo se pueden deshacer de las lapas cuando se caen solas. Después, los ramitos empiezan a crecer en donde se quedan. De esta manera, los ramitos tienen doble propósito. Además de las frutas de los cactus, hay muy poca humedad por aquí. Los animales tienen que lidiar con las espinas. Las ardillas han desarrollado su técnica de cultivo para lidiar con las plantas espinosas. Por el éxito, el dolor obviamente vale la pena. Y uno siempre se puede dar un baño de tierra después para deshacerse de cualquier espina que quede. Del otro lado del mundo, otros también han logrado ser más astutos que las plantas para asegurar su lugar en el bosque. Los koalas en Australia. Las hojas de eucalipto son venenosas. Así es como se protege el árbol contra sus enemigos. Ningún animal grande puede comerlas, además de los koalas. Ellos pueden hacer esto gracias a unas bacterias digestivas especiales que usan para aprovechar las hojas. Un koala bebé no puede con esto desde el nacimiento. Primero tiene que adquirir la bacteria de sus padres. El truco solo funciona con hojas individuales de tipos específicos de eucalipto. Unas que no contengan demasiado veneno. Con esta habilidad, los koalas han asegurado una fuente de comida sin pelear con competidores grandes. Las plantas y los animales del bosque tienen una relación cercana con muchas interdependencias. Si las plantas desarrollan una estrategia, los animales responderán. Y viceversa. Así es como el sistema del bosque mantiene el equilibrio principalmente. El bosque de noche es considerado como místico y lleno de secretos. Durante mucho tiempo, nadie supo realmente lo que los árboles hacen por las noches. Solo se sabía que las plantas también tienen un ritmo diurno y nocturno. Después de todo, si las flores se colocan en un sótano oscuro, aún se abren y cierran como si estuvieran afuera. Charles Darwin descubrió que las plantas dejan que sus tallos y hojas cuelguen por las noches y se refirió a ello como sueño. Recientemente, los científicos también destacaron este comportamiento en los árboles. Los abedules de 5 metros dejan que sus ramas cuelguen hasta 10 centímetros. El punto más profundo es alcanzado justo antes del amanecer. Esto puede ser causado por la interrupción del procesamiento de agua por las noches. La fotosíntesis requiere luz, obviamente, así que no necesitan agua por las noches para crear la solución azucarada para la energía. Sin embargo, los poros de las hojas se quedan abiertos. El árbol tiene que respirar, así que aún necesita oxígeno. Pero por las noches el oxígeno no se produce automáticamente, así que el árbol tiene que extraerlo del medio ambiente. A cambio, el árbol exhala dióxido de carbono. Pero en perspectiva, un árbol genera tanto oxígeno que este proceso nocturno en reversa ni siquiera tiene consecuencias. Y los árboles parecen depender mucho de su sueño. Según las investigaciones en Estados Unidos, los árboles aparentemente murieron después de ser expuestos a la luz del alumbrado público. Aún cuando los árboles están dormidos, el bosque siempre está activo. Un mochuelo atrapó una presa. Casi un tercio de todos los vertebrados son nocturnos. Con los invertebrados, son casi dos tercios. Ellos también ayudan a asegurar que el sistema del bosque funcione correctamente. El equilibrio del bosque depende de muchos factores. Luz, aire y agua. Y también de la cantidad de herbívoros. Muchos de estos pueden provocar daños. Los depredadores a menudo reciben la responsabilidad de manejar sus números. Pero aún en los bosques indepredadores, se mantiene un balance. Los depredadores terrestres como las ratas y los gatos, fueron llevados a Nueva Zelanda por colonizadores humanos. Antes de eso, los animales del bosque no tenían enemigos. Muchas aves viven cerca del suelo. Como el cacapo. Es el único perico del mundo que no puede volar y anida en el suelo. Los polluelos y los huevos son presas fáciles. También para las comadrejas y los hurones. Los granjeros los trajeron a Nueva Zelanda porque había llegado una plaga de conejos al país. En las áreas de conservación, la cantidad de cacapos aumenta constantemente. Hoy en día, haya alrededor de 150. Hasta el símbolo nacional de Nueva Zelanda, el kiwi, está amenazado. El habitante del bosque se atreve a salir por las noches. El ave es omnívora. Sin embargo, tiene una habilidad especial para detectar el movimiento de gusanos y larvas bajo el suelo y atraparlas con su pico largo. Las aves alguna vez fueron las consumidoras principales de plantas en estas islas. Además de algunos tipos de murciélagos, no había mamíferos o marsupiales en el país. Para que los bosques pudieran mantener su equilibrio, las aves solo tenían que mantener alejados a los insectos herbívoros. Aún en los lugares en donde los depredadores terrestres siempre han estado presentes, no siempre les hacen honor a sus reputaciones. En los bosques montañosos del norte de España, los osos pardos vagan en las laderas. No mantienen en orden el número de herbívoros porque principalmente comen plantas. En Suecia, los científicos han determinado las cantidades exactas. Ahí, los osos cubren casi la mitad de su requerimiento alimenticio anual, consumiendo bayas. Alrededor de un tercio se compone de plantas e insectos y solo un quinto de herbívoros grandes. Solo a veces los osos atacan a los alces adultos. Normalmente matan a las crías. Y no cada comida basada en carne de las estadísticas es matada por los osos. También se conforman con alces que ya están muertos. Hasta les dan empujones a los lobos, solo por el privilegio. En Europa, el lobo debería ser visto como un animal bienvenido. Son los únicos animales capaces de realmente restringir el número de venados. En donde estén los lobos, el daño por el pastado está controlado. Así que realmente trabajan hacia un equilibrio equitativo. Sin embargo, a veces un lobo abandonará el bosque para cazar. Solo necesitan los árboles durante el día para esconderse de los humanos. En contraste con los lobos, hay depredadores que se han adaptado perfectamente al entorno del bosque y que solo cazarán en el bosque. En Europa, eso se refiere al INSEE. Esperan escondidos hasta que su presa esté suficientemente cerca. En Sudamérica, el jaguar sigue la misma táctica. Solo puede acercarse lo suficiente a los caimanes, pasando desapercibido. Después, tiene que esperar. Los jaguares y los linces solo pueden ser depredadores sigilosos gracias a la protección del bosque. El bosque es un lugar ideal para todos aquellos que necesitan mantenerse ocultos. El venado rojo ya notó al INSEE y huye. Mientras que los caimanes ahora están dentro del alcance del jaguar. Sin embargo, sigue siendo invisible para ellos. Y el corzo también tarda mucho en detectar al INSEE. Una lucha de vida o muerte inicia para el jaguar. Mientras que el INSEE ya se alza victorioso. El jaguar también mata eventualmente a su presa. Pero en un entorno ajeno. Tanto el INSEE y el jaguar dependen del bosque para sus escondites y para continuar con sus estrategias de cacería. Otros animales se esconden en los árboles para no ser comidos. El camuflaje es la clave para su supervivencia. Pero los cazadores también conocen los trucos. La víbora de muerte común australiana crea un gusano falso con su cola. Una trampa ingeniosa para sus presas. Y el truco funciona. En el mundo moderno, el bosque a menudo es el último santuario lejos de los seres humanos. Pero por las noches, muchos animales se atreven a salir de sus escondites. Durante el día, no solo los lobos vuelven al bosque. Los venados rojos no eran habitantes de los bosques originalmente. Como consumidores de pasto, vivían en el paisaje abierto. En Escocia, estas criaturas están volviendo a sus antiguos estilos de vida. Aunque aún los siguen cazando. No tienen otra opción ahora que los bosques desaparecieron. Aunque el ser humano llevó a muchas especies a la extinción, siempre hay guardadas una sorpresa o dos. En las profundidades del bosque, en donde los humanos no se atreven a entrar, algo sobrevivió. Estas son las primeras imágenes de los gorilas occidentales del río Cross. Hasta finales de la década de 1980, los científicos creían que esta subespecie de gorila occidental estaba extinta. Aún hoy en día, son difíciles de encontrar. Alrededor de 250 de ellos aún viven en la frontera de Nigeria y Camerún. Los bosques de Florida también albergan a un último de su especie. La pantera de Florida, una subespecie del puma. Las cámaras trampa entregan las pocas imágenes de la naturaleza. En 1970, solo 20 animales vivían aquí. Sin embargo, hoy en día son alrededor de 150. El bosque a menudo es el último refugio para los animales. En los parques nacionales de África, los leones normalmente viven en la sabana. No tienen nada que temer y se muestran abiertamente. Aunque empiecen siendo lindos y adorables, se convierten en los depredadores terrestres más grandes del continente. En Etiopía, por otro lado, el rey de los animales ocasionalmente vive recluido en las alturas de la pluvisilva montañosa. Los leones de la jungla fueron fotografiados por primera vez en 2012 y finalmente los filmaron en 2015. Por lo que saben los expertos, estos son los únicos leones que viven en una pluvisilva. Tal vez solo están de paso, pero se necesita más investigación para averiguar más detalles. En los bosques de Australia, uno puede encontrar animales bastante inesperados. Todos conocen al canguro rojo, pero estos animales solo evolucionaron después de que las pluvisilvas de Australia se deterioraron y cuando los animales tuvieron que recorrer grandes distancias para encontrar comida a causa de esto. Aunque la pluvisilva sigue prosperando en Australia, se puede encontrar un tipo de canguro mucho más antiguo. Arriba en las ramas, los canguros arborícolas comen hojas y cuidan a sus crías, quienes constantemente corren peligro de caerse. Pero siempre hay comida disponible. Este canguro jamás tendrá que aprender cómo dar saltos gigantes. Lo más importante son las garras fuertes que le permiten a los animales asirse a los troncos y también para evitar que sus crías se caigan. Cuando una especie se adapta a la vida en el bosque, morirá si el bosque desaparece. En Escocia, el urogallo lucha para sobrevivir. Los escasos restos del bosque caledonio no son suficientes para mantener su población. Los gatos monteses de Escocia también están desapareciendo. Apenas quedan un ciento de animales en las tierras altas. Son similares en apariencia a los gatos monteses europeos, pero son tan poco comunes que no existen videos de ellos. El problema más grande de los tigres de las tierras altas, como se les llama cariñosamente, son los gatos domésticos perdidos, con quienes se aparean. De este modo, su especie podría desaparecer pronto, absorbida en el gran acervo genético de los gatos domésticos. La biodiversidad importante solo se puede encontrar en partes de Europa en donde aún crecen los bosques inmaculados. El extraño ciervo volador vive en los robles. Sus larvas necesitan madera podrida y seca, mientras que el escarabajo se alimenta casi exclusivamente de savia de roble. Ni las avispas los pueden ahuyentar. Las cosas se ponen serias solo cuando encuentran un competidor. Los dos escarabajos pelean por el derecho de aparearse con las hembras del árbol. El que caiga, perdió. Y el ganador reclama a su pareja. Virtualmente en todo el planeta, la vida en el bosque se determina por las estaciones. Dictan seis citas para el bosque, ya que la duración del día es más decisiva que solo la temperatura, y porque la duración del día cambia al mismo tiempo cada año. Una igualdad de día y noche marca el inicio del otoño. En este punto, el día y la noche duran doce horas en todo el mundo. Después de esto, los días se vuelven más cortos que las noches. En cuanto los árboles reciben poca luz, sus hojas empiezan a cambiar de color. Por lo tanto, el cosmos decide lo que pasa en el bosque. Respiración. Respiración. La variedad de colores de las hojas de otoño es hermosa. Pero la belleza no es el propósito principal. Hay una razón práctica del espectáculo. El agua se vaporiza a través de las hojas de los árboles caducifolios. Solo de esta manera se puede mantener el sistema de succión que jala el agua hacia las hojas desde las raíces. Esto no funciona en el invierno, ya que el agua en el suelo está congelada y las raíces no pueden mantener las reservas cuando el agua se está evaporando a través de las hojas. El árbol se secaría. Por eso el árbol sella la conexión entre ramas y hojas. Sin el agua, las hojas se secarán rápidamente y se caerán. Pero esperen. Antes de que el árbol le cierre el paso a las hojas, extrae su elemento más valioso, la clorofila. Eso no se debe desperdiciar. Mientras se extrae la clorofila, otras sustancias se vuelven visibles que previamente estaban escondidas. Una de ellas son los carotenoides amarillos y anaranjados. Todos lo saben. Es lo que les da el color distintivo a las zanahorias. En algunos árboles, las hojas se vuelven rojas o violetas. En estos casos, se quedan las antocianinas. Eso le da su color a las cerezas, uvas y a la col morada. Finalmente, el viento seca las hojas. El árbol se queda bien protegido, cayendo en un estado de descanso invernal, hasta que las temperaturas se eleven de nuevo y los días sean más largos. Los bosques han dejado su marca en la faz de la Tierra durante millones de años. Es increíble cómo han logrado llegar a casi todos los rincones de la Tierra. Aún en donde uno menos lo espera, los árboles ya enviaron exploradores y ganaron terreno. En las cimas rocosas de la Suiza sajona, el bosque usa todas las grietas que se han formado con el paso de los años. Un árbol puede crecer como un guardián. Impresionante. En el Parque Nacional de Yosemite, el bosque ha crecido sobre un paisaje rocoso, un logro formidable. Bajo una capa delgada de tierra, no hay nada más que roca, apilada por la erosión de las montañas. En las costas, en donde el bosque se encuentra con el agua salada, está expuesto a un clima agresivo. Sin embargo, con el contenido bajo en sal del mar Báltico, algunos árboles autóctonos pueden durar más tiempo. han logrado llegar hasta la marca de la marea. Hasta desafían a la arena. Hasta que finalmente los cubre por completo. Pero un bosque jamás se rinde. En los subtrópicos, ha llegado hasta las marismas. Y hacia donde quiera que se expanda, sus habitantes los seguirán. Hasta el norte del círculo polar ártico. Para nosotros los humanos, los bosques son esenciales para nuestra supervivencia. En dondequiera que crecen, producen oxígeno. Pero los humanos continúan destruyendo los bosques. Perdemos 90 kilómetros cuadrados de él en todo el mundo a diario. Enfrentándonos a esta situación, no importa si los abedules enanos lograron establecerse más allá del límite de los árboles. El bosque es increíblemente resistente. Si los repliegan, siempre encontrará maneras para extenderse de nuevo. Muchos elementos del bosque se combinan para crear una unidad, ya sean animales o plantas. Todo tiene un papel que inconscientemente contribuye al funcionamiento de un sistema entero. Si el entorno del bosque cambia, sus ocupantes también se alterarán. Pero el bosque permanece en un equilibrio perfecto. Se ha adaptado durante millones de años al clima y a su entorno. El bosque ha logrado ganarle a todo. ¿Significa que es un organismo viviente? La cooperación de todas sus partes no sigue una meta prescrita. Más bien parece que lo guía a la coincidencia. Como sea, ha convertido al bosque en tal vez el ecosistema más exitoso de la Tierra. Un sistema que debemos proteger. Más bien parece que lo guía. 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 Gracias por ver el video.